i que la gente bueno yo no sé cuándo este vídeo espero que todo mundo esté bien que más mi año mi año saludo a todo mencionar todo usa programa promocitado pegarito un libro ya tu sabio de un comentario de eminem dijo te metiste con lo más sagrado que mi hija directo parking de que la tiradera de game lo que más hizo fue como copiando mck lo que dijo más o menos tratando de rapear como mnm me entiendes pero fue una copia como en chique me entiende la tiradera de 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 game para eminem un chiste todo el mundo lo sabe pero si te metiste con la hija un familiar de eminem las hijas son sagradas eminem te va a responder a cualquier rato y cuando zumba te va a destruir tu carrera hasta llegaste ya no puedes tirarle a uno de los mejores raperos en inglés en ningún rapero latino se parece eminem porque mucha gente dice residente yo veo youtuber de otro país puertorriqueño diciendo residente es como un eminem este rapero es un eminem no chucha nadie te puede comparar a eminem nadie no puedes compararte a eminem porque entonces tú quieres decir que eres una copia barata mamá beca de chinatown me tiene lo que le digo mi gente esa buena no es así tienes que respetar los rangos cada persona tiene que ser diferente tú vas a ser un julio ahora mío no puede ser julio ahora mío que en paz de cáncer uno lo más grande artista del ecuador pasan más de 40 a 50 años y sigue vigente la música julio jaramillo chanliza quiso hacerla con todo respeto pero no no le va a salir es un buen artista tiene buena melodía pero no le va a salir como lo ahora mío con los ramillos único cada artista cada persona un cob y que en paz descanse nadie va a puede ser un cob y ya como y fue uno que hace o muchos comparando backbone y con michael jackson mi hermano está bien backbone y es el número uno artista gran ahorita mismo no te compara está faltando el respeto a michael jackson brother a una leyenda michael jackson sin youtube sin internet vendió billones y billones de récords es el chingo de pa michael jackson se respeta los rangos backbone y está en su momento pero con todo respeto para poner no está al tab de michael jackson entiendo que hablan de huevato mamá verga así en menin cuando saque la tiradera se lo va a culear a de quien le va a sacar la chucha y le va a romper la carrera como le pasó a jabú bencino de todos artistas más que el querido o de la ml tiradera que pasó entre el 56 y el bull ellos se conocían de queens se fue personal se sacaron la chucha pasó guerras personales trató de jugar con menin ya no le un artista de quien también un artista pero enterada no sales peor con mn no vas a poder ganar nada no le hiciste ningún rasguño fue tiradera como en gk copiando el estilo que queremos rapear papá como mn pero no le sale y hablando huevada pero faltaba respecto a las hijas de menin como está a meter con las hijas de menin tu carrera vez abajo tienes y pero en tiradera no va de quien no va eso fue tiradera fue un chiste yo le escuché unos minutos me iba saltando es un chiste me entiende mi gente eso cuando veo youtuber dice saben de música comparando backboney con michael jackson no puedes comparar chucha backboney con michael jackson michael jackson es una f***ing leyenda es el rey de pock mn no puedes f***ing pull the backboney yo respeto backboney lo respeto lo que está haciendo es el número uno en el mundo ok piquen vio y combi la y marco jackson pico hizo récords al sol y me apruebe vuita que somos que son para los youtubers que hablan huevada que quieren comparar backboney con marco jackson mamá verga no vas a poder comparar es una falta de respeto marco jackson seamos realistas o quieren raper como el o tal artista de tal país aunque esto no ni reciente tampoco reciente es un rockero reciente no es un 100% rapero puede sacar buena música es un buen licista pero no está tap ni le llega a los talones de eminen seamos realistas mi gente hay gente youtuber dice que saben de música no saben ni ver casi hue p***a perdonen por la depresión de la f***ing verdad a veces gente que habla en huevada no puedes comparar o decir oh esta tita se parece a eminen bla 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 mamá verga no se parece a eminen así eminen es una f***ing leyenda es el mejor licista en rap en inglés latino cual latino que sea el mejor no esa es la p***a verdad no vas a decir yo este caso no reciente un buen licista pero para mí no es el mejor el mejor rapero con todo respeto así cada persona es un f***ing mundo cada persona tiene diferente opinión tengo covito enfermo pero tenía que hacer este f***ing vídeo decir la f***ing verdad no puedes comparar a marco jackson con Bad Bunny chucha estás hablando huevada mamá verga donde te estás metiendo crack o cocaína o más o no sé qué f***ing drogas están metiendo mamá verga hablando huevada comparar a Bad Bunny con Michael Jackson you can f***ing like that man you talk so much shit man like yo what the f*** man la gente inventa huevada por vender récords o ganar visitas es la p***a verdad mi gente y de game se enterró solo con la tirada que es un hombre pero que habla de las hijas algo sagrado para menos recordemos las tiradas que ha tenido de menú todos están enterrados musicalmente están enterrados nadie se mete con mn así en la música en inglés mn es el mejor rapero todos los raperos morenos los mejores licitas los mejores debutan clan unas un jay-z etcétera etcétera la lista del área raperos sabe que mn es el mejor el mejor rapero siendo blanco es el mejor rapero el mundo de rap hip hop de morenos mn siendo blanco es el mejor rapero mejor licita la 6 y ningún rapero latino va a compararse con todo el respeto a todos los raperos tú tienes que ser uno no ser copia me entiende como la marca jordan y jordan la marca nike is nike así ese es mi humilde opinión porque hay que decir las cosas como son que hay gente que piensa que saben de música no saben ni seamos sinceros en la p***a verdad en mi opinión mi humilde opinión la tirada de game es valió verga valió tres mil atados no pues no puedes guerrear con mnen que artista de todas las guerras que ha tenido mnen que la ha tirado mnen y que han sido personales como una guerra tu pack de allí que comenzaron los más manejadores los managers de ellos para hacer plata cuando perdimos a dos grandes liris y está como tú para vi allí dos clases de diferentes rap así me entiende y que sabe sabe la forma como rápida va vi allí no todavía era diferente a la estupada dos clases diferentes rap dos clases diferentes g-pop estoy enfermo tengo kobe por segunda ocasión y tener que hacerte un vídeo hablando de esto dice que me salí del contenido que es de mnen pero quiero hablar sobre estos temas también porque hay gente que a veces dice no está la artista se parece a menés no puedes compararte con ameni brothers mnen se ha mantenido en un solo sitio de música ya en los hechos trap ni trío que se ha mantenido en una clase de música me entiende esa es la diferencia en un verdadero lirisista y española grandes lirisista pero no puedes quererte comparar con ameni no puedes y peor en tiradera que venga otro rapero americano no puede todo el mundo sabe que ameni es mejor lirisista o tal dice alguien youtuber de contenido dice o este lirisita se parece a menem verdad porque rap es no puedes compararte pues no puede ser copia de mnen mnen es único uno hace me entiende mi gente como michael jonas uno jovi para descanse uno tu papo un viaje uno así mi gente ese me mi opinión mnen le va le van lo va a enterrar de quien cuando saque la tiradera lo va a enterrar tiene hace no tiene más otro artista enterrado por ameni la si te metes con ameni peor con la familia las dos hijas o las hijas baja enterrado en una rest in peace así mnen ganó ameni está a otro nivel es uno de los mejores lirisita en inglés ya sé se me cuida mi gente bendición a todos bless for everybody yo 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 yo